A Roque y Jacinto Arez A Roque y Jacinto Arez Para desenguayabar No hay como sacar el ron Para desenguayabar No hay como sacar el ron Perfecto en mi corazón Alegre hasta madrugar Cuando borracho de ron La maca buscó ya de cansar Reponso de mandirrón En la fiesta del patrón Reponso de mandirrón En la fiesta del patrón Y después de procesión La noche de Gaitairá Y después de procesión La noche de Gaitairá Efecto en mi corazón Alegre hasta madrugar Cuando borracho de ron La maca buscó ya de cansar Reponso de mandirrón En la fiesta del patrón Reponso de mandirrón En la fiesta del patrón Reponso de mandirrón En la fiesta del patrón Responso de Mandirron En la fiesta del patrón